El día que te fuiste de mi lado, el mundo para mi se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron, y todo lo quedó negro al revivir Sabía que tú ya no me querías, que tu alma empisonaba a otro amor Que ya no te acordabas de los días, que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querían de corazón Pues cuando me besaban las promedías, sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado, tú fuiste la primera que cambió ¡Gracias!